Después de haber hecho el video de cómo reclamar el Music Tab de TikTok, ha sucedido un inconveniente. Y es que a muchos artistas que ya tienen su Music Tab de TikTok reclamado, les sucede que aparecen canciones en su Music Tab que no son de ellos, que es de otro artista que quizás se llama igual o parecido. En este video te voy a enseñar cómo resolver ese asunto. Si eres nuevo aquí, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Siempre comparto videos por aquí todas las semanas. Y no olvides dejar un comentario si tienes alguna duda o cualquier pregunta. Muy bien, vamos a entrar a TikTok primero. Yo tengo mi Music Tab, como lo ven aquí. Pero hay una canción, miren esa que está ahí arriba, esa que dice Travelling Through, que ese no soy yo. Y se coló esa canción ahí en mi Music Tab. A muchos le ha pasado, lo sé. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle hacia arriba y en el Music Tab, aquí donde están estos tres puntitos, le vamos a dar ahí. Le vamos a hacer clic donde dice denunciar. Te va a salir, como estás viendo en pantalla, a mí no me salió. TikTok me dio un error, no me salió a mí. Hace unos días atrás lo intenté y sí me salió. Esta vez no. La aplicación de TikTok a veces da errores. Si no te sale cuando tú haces clic en los tres puntitos y le das a denunciar, si te dice ninguna canción para denunciar, es un error de la aplicación de TikTok. Te recomiendo que lo siga intentando hasta que te salga. Aquí te va a salir la lista de canciones que no son tuyas. Tú le vas a hacer clic donde dice Report, en ese botoncito, y le das a Submit. Mira lo que dice aquí. Si esta canción no pertenece a tu perfil de artista, le das a Submit. Y ya el equipo de TikTok se encargará de quitar. Se supone que así funcione. Esta es la función que TikTok ha diseñado para que los editistas puedan moverla. Ahora, les repito. La aplicación de TikTok a veces falla. Sí, aunque sea el magnate, el grandioso TikTok falla. Y la aplicación de Instagram también da errores. Pero así es como se hace. De hecho, esta imagen que te estoy mostrando aquí es la misma plataforma de TikTok que la provee. Espero que te funcione a ti. Si te sale a ti en la pantalla de Report, cuando le des a los tres puntitos y al Report, por favor, déjame un comentario y avísanos. Espero que tú te hayas servido de mucho. Si estás pensando en pedirle este tipo de acción a tu distribuidora, o sea, pedirle a tu distribuidora que quite la canción de otro artista de tu music tab de TikTok, es muy difícil que tu distribuidora lo pueda hacer. Porque cuando es una canción que otro artista distribuyó, no tú, y que no la distribuyó por medio de la misma distribuidora que tú trabajas, es muy difícil que la distribuidora pueda pedirle a TikTok que haga esto. De hecho, por esta misma razón, TikTok diseñó esta herramienta donde tú puedes reportar y quitar la canción tú mismo. Porque la distribuidora no puede si tú no eres el que distribuyó la canción. Y normalmente cuando la canción es de otro artista, no fuiste tú el que la distribuyó. La distribuyó otra persona por otra distribuidora. Bueno, ya así me despido. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!